Y ve ahora nuestro actor que supuestamente no podía hablar Tratando de pagar en una tienda Pero con pisto extranjero Vea la reacción Y 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 vea la reacción Un saludo para la cámara de la mía con cariño Esta es la cámara Ahorita te vas a apagar Un saludo para la cámara de la mía con cariño Y vea la reacción Y vea la reacción